hola qué tal gente de youtube como están espero que estén muy bien estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en el cual voy a responder algunas de sus preguntas que ustedes me hicieron en el anterior vídeo así que vamos a empezar puedo ser el primero claro que sí desde cuando juegas y netcraft pues no me acuerdo de la fecha pero si de la versión con la versión 0.9 punto algo creo en qué dispositivo juegas juego en un motor o la moto g3 porque te pusiste es una muy buena pregunta pues yo quería un hombre original al fácil un hombre pensado por mí un hombre que no fuera la combinación de otros youtubers como como el danny flow o este danubius no sé no sé así que pensé en esa marquilla se me hizo divertido ¿cuándo vas a subir el book? ¿y mañana? ¿me das corazón? ¿cuál es tu botón favorito? dos puntos v me gustan todas me gusta todo ¿por qué no puedo ser rango pro? estoy en el 25 ah no sé yo digo que es porque tienes la etiqueta discord no puedes tener la etiqueta discord y pro al mismo tiempo ¿juegas Clash Royale o Free? este juego ninguno ¿no haces directos nunca? pues no, no los hago porque se trabarían horrible no iría fluido ¿cómo puedo ver la lista para los rangos pros y cómo lo consigo? aquí abajo te dejo el link en la descripción para que vayas y revises ¿cuánto te gusta jugar Minecraft PE? pd saludos pues en la escala del 1 al 10 pues yo le da yo mucho saludos Jonagamer ¿cuándo subirás Free este juego? pues no lo sé mañana hola mi pregunta es ¿quién te inspiró a hacer YT? el duro ah pues nadie creo que nadie lo que me inspiró fue tener la etiqueta YT de mi favor yo recuerdo la primera vez que la vi pues la quise y desde ese momento subo videos creo ¿me ganas en Rus o PvP? pues no sé qué es Rus tampoco PvP ah mentira mentira no sé qué es Rus pero sí sí creo que te gana en PvP ¿te sientes el mejor de MCPE jugador XD? pues no no me siento el mejor me siento uno de los mejores estas fueron mis preguntas saludan saludo a Grogi Gamers a ver mi pregunta es ¿te sientes el mejor de MCPE? mmm no uno de los mejores no no y qué opinas de las personas que juegan en PC o con control de Xbox pues que se vayan a llegar a... ¿por qué no puedo hablar en los server? mmm pues porque te banearon es lo más seguro ¿por qué? pues por mandar groserías en el chat no sé palabras inapropiadas no sé palabras inapropiadas ¿cómo consigues el... inokit chat? ah él es el librito creo que nada más lo consigues siendo VIP sí creo que nada más así lo desbloqueas soy a Cube Hero conmigo esa es mi pregunta pues cuando quieras mi pregunta es ¿me saludas? claro que sí saludos a Juan Gamer ¿con qué grabas tu pantalla? dos puntos y video eh bueno este yo grabo con Durecorder si la quieren descargar les dejo aquí el link en la descripción oye ¿sabes cómo ser VIP en IFEBOA? sí 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 entras al... primero entras al servidor del IFEBOAT ya después te vas a la tienda y pues ahí buscas el... el VIP lo compras con 960 monedas y ya es todo ¿cómo se consiguen las monedas? las compras ¿cuántos puntos de ranking tienes en IFEBOAT? mira cuántos tengo mi pregunta es ¿dónde vives y cuántos años tienes? soy de México y tengo 16 años ¿cuál es tu canción favorita? de Fatler pon un nivel de Geometry Dash con esa canción ay hijos del mundo lo que nos da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este hijo de tu puta madre. Y bueno gente, eso ha sido todo. Espero que apoyen con likes, comenten. Y eso ha sido todo. Adiós. 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 Adiós.